Es la más reciente producción que acometen para respaldar uno de los programas de la salud pública en el país. Con la nueva línea Fabril que ejecutan los trabajadores de Micalum, cambiarán la estética en farmacias y ópticas al crecer la demanda que tiene este mobiliario para tales dependencias. Ha tenido la característica que nunca, nosotros siempre producimos y nunca salimos de aquí de la empresa. Y este viaje hemos producido y hemos tenido que apoyar a los montadores porque no tienen la fuerza suficiente y no tienen la idea para hacer el montaje de estas vitrinas que son nuevas prácticamente para nosotros. La empresa con un flujo productivo continuo afronta el déficit de materias primas importadas. Muchos trabajos que solicitan entidades que radican dentro y fuera del territorio, hoy se realizan con recursos que genera el país. A ello se suma el movimiento innovador que con sus aportes ahorra significativas sumas a la entidad Cienfueguera. Por ejemplo, en Archivo, que las corredoras son importadas y no hay, y entonces hay materiales ociosos en el almacén y se adaptan ahí. Trabajadores que hace tres años prometieron al comandante Julio Camacho Aguilera sostener la condición colectivo vanguardia nacional, mérito que desde aquí defienden. Tenemos las tres guardias obreras, la operativa, la de cuatro horas y la de 24 horas para tener el centro más protegido. La certificación de la contabilidad también tiene que estar como un indicador principal. La certificación del medio ambiente que esté certificado. Son básicamente muchos más los logros que ha tenido la empresa, donde las obras que ha realizado eran importaciones en el país. Crecen un 8% la productividad y el salario medio de los trabajadores supera los 800 pesos al cierre de mayo. Una estabilidad de la fuerza laboral calificada en la actividad también certifica los servicios y el éxito en la comercialización con los clientes. Por lo que Micalún en Cienfuegos se confirma como una empresa de tecnología avanzada en la construcción con liderazgo en el mercado nacional. Mayelin del Sol, Notisur.